...de lo mismo que la mayoría de los mexicanos. Existen leyes, pero no se cumplen. También ha fallado en la lucha contra el narcotráfico y ahora los grupos delictivos planean desafíos muy graves para el gobierno. Una muestra es el narco-video de los Zetas, que fue calificado por el vocero presidencial Rubén Aguilar, como un instrumento para tratar de desestabilizar al país. Aguilar Valenzuela rechazó que el gobierno federal minimice la importancia de este material y aseguró que la grabación está manipulada para tratar de involucrar al subprocurador de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos. El señor procurador de la República ha revelado que se trata de un video intencionalmente hecho por el propio narcotráfico para desacreditar a la Procuraduría. Revela la enorme capacidad de la propia Procuraduría para investigar, para hacer frente al crimen organizado y es tal la eficacia que ha tenido en estos años que busca el crimen organizado, nuevas maneras de agredir a esta institución. Pero no solo hay un video. Hoy se supo de la existencia de un fax que los Zetas, supuestamente los matones al servicio del cártel del Golfo, enviaron al Procurador General de la República. En ese mensaje acusan al director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, de estar coludido con la organización de Arturo Beltrán Leiva, uno de los jefes del cártel de Sinaloa. Para la PGR el documento no tiene validez y no pudo comprobarse su origen y autenticidad. En asuntos internacionales un avión se despistó, se salió de la pista pues, en el aeropuerto de Chicago. El accidente ocurrió en medio de una fuerte nevada. En medio de una de las nevadas más fuertes del año, un avión perdió pista en el aeropuerto Midway de Chicago. La nave que venía de Baltimore atravesó una cerca y fue a dar a la calle. Quedó atravesada en la esquina de las avenidas 55 y central. En su camino, arrolló a dos autos hiriendo de gravedad a sus ocupantes. ¡Chao!